¡Señoras y señores! ¡Esto es! ¡Va con luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Y se prende la fiesta! ¡Todos a bailar porque la fiesta se anima! ¡Todos a saltar, el ritmo no discrimina! ¡Todos a bailar cuando está tocando! ¡Quiero ver las palmas y lo estás gozando! ¡Hey! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Si quieren saltar, saltamos Si quieren saltar, saltamos Si quieren bailar, bailamos Si quieren cantar, cantamos Y si quieren no paramos ¡Oh, yeah! 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 Sintetrizadores y nación planetaria Todos a bailar porque la fiesta se anima Todos a saltar el ritmo no discrimina Todos a bailar porque hay que tener acciones ¡No volvemos locos sin locaciones! ¡Ok!